Estamos en Barcelona, 22 de junio del año 2019. Bueno, ahora sí, con seriedad que están charlando mucho. Vamos a explicar lo que me preguntó, que si él podía quedar inconsciente en la hipnosis. Supongamos que esto es una casa para hacer el aseo, limpieza, y yo trabajo en una empresa de aseo, de limpieza, y yo llegué a esta casa, y empiezo a limpiar, y abro el armario, y en este armario hay muchas cosas. Veo que hay una revista vieja pornográfica, veo que hay unos discos que ya no se pueden poner en aparatos modernos, veo que hay una planta que ya se secó, muchas cosas. El dueño de la casa, como contrató a mi empresa de aseo, se fue a dormir mientras yo hacía el aseo. Allá está roncando, durmiendo en la habitación. Cuando él se levantó, después de dos horas de dormir, vino a mirar, y encontró que en el armario todo estaba igual. Oiga, señor, pero usted no limpió el armario. Señor, ¿y cómo le tiro yo la basura a esta revista pornográfica, para que usted me diga que era su revista y que usted la tenía hace cinco años? Y que era, ¿cómo la tiro a la basura? ¿Cómo tiro esta planta seca a la basura, si a lo mejor es un recuerdo de su abuelita? ¿Cómo? Usted tenía que haber estado aquí. Está bien que usted no va a hacer el aseo, porque para eso me está pagando, pero usted me tiene que decir que tiro a la basura y que no. ¿Me hice entender? Pues ahora vamos a tirar a la basura un montón de porquería emocional. ¿Cómo tiro yo a la basura de la porquería emocional, para que usted me diga después, Aurelio, usted me quitó ese miedo y a mí me gustaba, yo me sentía bien con él. Aurelio, usted me sacó esa rabia y esa rabia la necesito porque me hace sentir fuerte. Usted no puede quedar inconsciente. Ahora sí, un videíto explicativo de lo que es la hipnosis terapéutica. Pero es que eso no es así como lo estás pensando. O sea, ningún hipnotizador, ni mandra que el mago, se va para la diagonal y a la persona que pasa le agarra el pescuezo y venga, ahora va a ser como una gallina, va a reinchar como un caballo. Imposible, no lo puede hacer, no lo logra. Ahora, siempre es voluntario. En un teatro, él pide voluntarios para pasar al escenario. Y el voluntario que en un teatro se ofrece para pasar al escenario, es porque va a aceptar hacer algo en público. Es porque se va a desinhibir. Es porque en cierto modo se va a poner en manos del hipnotizador para el show. Pero no es porque esté arreglado en el sentido de fraude. Es porque ya la persona está prestándose, está dando permiso. Pero a nadie se puede hipnotizar en contra de su voluntad. Nadie. Con eso puedo, ¿qué quiere decir? ¿Que no se debería hacer o que es imposible hacer? Imposible hipnotizar a una persona en contra de su voluntad. Imposible. Como lo van a explicar ahora unos médicos de aquí de España. Enseñate, lo pongo para que lo escuches. Y este también es de aquí de Barcelona. ¿Es un hipnotizador? ¿Ah? ¿Es hipnotizador? Es hipnotizador profesional. Y él es que está explicando que eso... Ahora, Tony Camo, en la televisión de Miami, va a explicar. Igual que me ocurrió en Brasil, ahora voy a explicar que esto está preparado. No preparado con trampa, sino que él previamente, antes del programa, miró quién era más sensible a la hipnosis y le hizo una hipnosis y le dejó lo que llamamos la orden posipnótica. Cuando yo te toque o cuando yo diga lapicero, vas a entrar en tranche profundo. En ese sentido es que está preparado. Vale. Porque es un espectáculo y no pueden correr el riesgo de que la persona ponga resistencia. ¿Se puede hipnotizar a todo el mundo? Porque... No, a todo el mundo es imposible porque son muchísimos millones de habitantes. Vale. O sea, que entonces... Pero... Todo el mundo entra en hipnosis. Yo le hago la pregunta distinta. ¿Todo el mundo puede ir al mar? Sí. Bueno, depende de la religión, ¿no? No sé. Asumiendo que este es el océano, el mar, y aquí alrededor está todo el mundo, ¿tú crees que todo el mundo podría ir a la playa, al mar? O sea, esto es como, hazme otra vez el razonamiento que no he entendido. O sea, todo el mundo en el medio y el mar alrededor. No. No, sencillamente el mar está allá, a la playa, digamos, en Barceloneta. Sí. Y hagamos de cuenta que un chino quiere ir a la Barceloneta. ¿Podría ir? Si le dan, pues, autorización, pasaporte. ¿Cómo se puede? Claro que puede. Sí. Te lo respondo yo. Todas las personas pueden ir al mar. Pero ahora resulta que hay personas que no quieren ir al mar. Le tienen miedo. Hay personas que llegan solamente hasta la orilla y meten los pies. Hay personas que llegan y caminan en el mar hasta que el agua le llegue aquí. No quieren ir más profundo. Hay personas que compran un tanque de oxígeno y bucean los arrecifes. Igual. Todas las personas logran estados de hipnosis, pero uno superficial. Otros nivel medio y otros profundo, dependiendo de cantidad de factores. Miedos a lo desconocido. Miedo a decir un secreto que tiene. Miedo a hacer el ridículo. Miedo. Entonces, muchos factores influyen. Pero sí, todas las personas logran un estado de trance hipnótico. Vale. Igual que todas las personas pueden ir al mar. Pero no todas pueden contar que bucearon. Sí, sí. Ahí ya quedó claro. Sí, sí. ¿Otra pregunta? No, no. No tengo ninguna. Entonces apagamos acá y continuamos. Entonces él, bueno, los problemas que tiene, que se siente mal, pues tú le vas a ayudar a que los deje de sentir o... ¿Sí? Yo tengo la bodega, tengo cedro. Yo no lo estoy viendo porque es imaginario, yo se lo estoy imaginando. Y como puedes previsualizar, tiene roto el cuero. Como puedes previsualizar, le falta una manija al sillón. Me lo arreglas y le digo, sí, yo soy tapicero. ¿Cuándo me lo entregas? Pasado mañana. ¿Y me queda bien? Yo no sé si te queda bien porque yo no lo estoy viendo. Y los repuestos que le va a poner también son invisibles. ¿Y cómo nos damos cuenta si quedó bien? Cuando tu abuela se siente en él y nos diga que guau, que qué tapicero tan bueno. Pero hay que esperar un tiempo. Si en una cirugía de verdad, en un hospital, no te pueden garantizar el resultado de la cirugía saliendo del quirófano. Cuando tú ahí estás adormecido por la anestesia. Doctor, y ese tumor ya no lo vuelve a reproducir. Doctor, y ese hueso no lo vuelve a fracturar. ¿Qué te dice el doctor? Esperemos a que pase el periodo posoreoperatorio y que se vaya recuperando. Y el tiempo nos dirá cómo quedó. ¿Esto que sería algo así también? Es igual. Es que vamos a hablar de cuestiones emocionales que llevan tiempo produciéndose. Un año, dos años, cinco años. A lo mejor desde que era un bebé. O sea, por entonces que hay que esperar un tiempo para ver el resultado. Depende de lo que se vayan a hacer los resultados. Se pueden ver inmediato o posteriores. Depende. Aurelio, ¿usted me puede mostrar resultados? ¿Listo? Le muestro los resultados. Miremos de más tiempo. ¿Sabe por eso qué quiere decir? ¿Que a partir de los cinco años empezó a hacer efecto? No, no, no. Que hace cinco años ya dejó la droga del todo. Pero la droga, ¿a qué se refiere? ¿Droga o medicación? Medicación, ¿no? Medicación, medicación. Droga psiquiátrica. Pero es mala. ¿La medicación psiquiátrica es mala? O sea, pregunto. Es algo que... Yo respondo con otra pregunta. Algo que te pone como un zombie. Algo que te atonta. Algo que te aletarga. Algo que te pone a dormir. ¿Es malo o es bueno? Hombre, he visto así ya es malo. ¿Te aleja de la realidad? Es tan mala como la droga morfina, como la droga cocaína, como la droga marihuana. Entonces, ¿cómo lo van a recetar en un hospital si es algo malo? Mira, porque es que hay una cosa y es de adormales el menor. Si está loco dándose contra las paredes, tirándole pata a las enfermeras, tratando de tirarse por la ventana y lo inyectan y lo adormecen, pregunta, ¿es malo o es bueno? En ese caso es mejor, pero por ejemplo, ahí me han recetado... ¿De adormales el menor? Pero por ejemplo, ahí me han recetado medicación y... Que primero yo no noto que me haga mucho la medicación, pero yo no estoy loco, ¿no? Para que tenga que estar controlado. Entonces, ¿por qué a mí me dan medicación? Ahí estamos hablando de un caso específico a ti. Primero yo tendría que conocer tu caso para poder dar respuesta. Yo estoy hablando en términos genéricos. Ah, ya yo. Ya cuando hablemos de tu caso ya daré opiniones específicas. No, pero yo creo que hay mucha gente que toma medicación y no está loca. Pero primero, ¿qué es loco? Definamos qué es eso para que puedas saber. Lo que has dicho tú, de estar con alguien violento. No, hay locos que son pacíficos, pero están alejados de la realidad. Hay locos que se creen que es un autobús y le dicen a los otros, súbase, súbase. Le voy a poner un ejemplo. Que no es real, es mentiras. Yo fui el otro día al sanatorio mental a hacer unos trámites que necesitaba. Al llegar, en la puerta de entrada hay una vereda. Pues la calle y aquí hay árboles, 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 árboles. Y aquí está el portón de entrada al sanatorio mental. Cuando yo iba caminando para entrar, vi un hombre subido a un árbol alto. Y estaba ya en la rama gritando, soy un foco, soy un foco, soy un foco. Gritaba duro desde la rama de ese árbol. Yo entré al sanatorio porque iba a hablar con el director. Necesitaba algo para hacer. Y cuando ya estaba sentado ahí con el director, le dije, señor director, vea una cosa. Ahora al entrar, yo vi en un árbol, un hombre ha subido gritando, soy un foco, soy un foco. ¿Usted por qué no lo manda a bajar antes de que ese hombre caiga? Bajar. Y entonces esta noche, ¿con qué nos iluminamos? Estaba más locuelo. O sea, ya eran dos los locos. ¿Ningún mundo estaba violento? Hombre, ya. Ah, ahora sí. Ser loco no es ser violento. No, si yo no digo eso. Pero, bueno, en ese caso posiblemente también necesitan medicación, ¿no? Claro, los dos necesitan medicación. El hombre del árbol para que no se lo suba al árbol y pronto se cae. Y el director para que ponga focos de verdad en la iluminación, en los postes. Ah, ahora sí. Cambiemos la palabra a loco que suena como muy rara. Ya, ya. Bueno, no sé. No sé qué contra la palabra hay para... Entonces, ¿qué más testimonios le pongo? Pongamos migraña. Unos testimonios. Testimonios. Que hay muchos, hay cantidad de testimonios. Busquemos migraña. Y una vez lo copio allí. Y pongámoslo. Y pongámoslo. De más tiempo. Bueno, vamos a escuchar un testimonio que nos van a dar. De una terapia hecha... Ah, lo quité. Porque iba a dar el volumen, quité fue el Bluetooth. Apaguemos y lo vamos a prender. Bueno, vamos a escuchar un testimonio que nos van a dar. De una terapia hecha ya hace muchos años. Entonces, nos cuentas qué sucedió. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carmenza Montoya. Quiero dar un testimonio de agradecimiento, primero que todo, al doctor Aurelio Mejía. Porque por el trabajo de él, por lo que él hizo por mí, yo creo que la vida entera se lo voy a agradecer. Yo sufría de unas migrañas, de un tono subido. No había neurólogo, no había médico que yo no hubiera visitado. Tenía que asistir a clínicas. Las migrañas eran dos veces a la semana. Me tenían que hospitalizar muchas veces. Y por intermedio de una hermana, fuimos al consultorio de él. Esto hace 15 años. Me hizo una terapia de tres horas. Lo único que sé es que cuando yo salí de allá, nunca más en la vida volví a sentir un dolor de cabeza. No volví a sentir nada. Y lo más hermoso del mundo fue que cuando terminamos, después de... Sí, pero es que me van a echar florecitas y eso es lo que yo no quiero. Porque me he hecho unas flores muy bonitas. Es muy bien. O sea, hay testimonios de todo tipo. De todo tipo de ahí. Que con una sesión de hipnosis lograron el cambio. Pero puede ser que se necesitan más sesiones. Cada... Rarísimo. Esa de cinco fue única. Cinco sesiones únicas. Ocasionalmente, pero muy raro, puede que dos. Normalmente es una sola. Bueno. Bueno, seguimos. ¿Más dudas? Pues no sé. Cuando ya... ¿Vamos a hacer la hipnosis o...? Sí. Pero ya saben que no... Hacer la hipnosis no es que yo lo voy a dormir. No, no, no. Ni lo voy a privar. Nada de eso. Ni lo voy a hacer cambiar. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Te resuelto. Fabriol Mejía. Sí, está bien. Lo que pasa es que también parece muy fácil, ¿no? No, en plan... O sea, vengo aquí... Es más fácil de lo que te imaginas. Por eso... Porque no pueden ser las cosas fáciles. Porque todo tiene que ser difícil. Ya, ya. No sé. Pensaba que era... Pensaba que el conseguir estar bien es algo difícil. Siempre he pensado. Son creencias que tienes ahí muy arraigadas. Es mental. Mental, yo puedo estar mal. Y me creo todas las enfermedades que están diciendo que están llegando al barrio. Y todas se me pegan. O mental es... Teflón. Fluye. Resbala. Sí. Y... Uno puede ser optimista o pesimista. Uno se puede vincular a cualquier otro grupo. A ninguno obligan a estar en este o en este. Optimista o pesimista. Lo que sí te digo es que el triunfo es de los optimistas. De los positivos. Y el fracaso es de los negativos, de los pesimistas. Eso sí, está probado hace mucho rato. Vale, pero... ¿Qué es lo que hace que uno sea optimista o pesimista? La decisión que toma. O sea, yo te muestro que es un pesimista. Un pesimista es aquel que encuentra problema en todas las soluciones que le dan. Y un optimista es aquel que encuentra solución en todos los problemas que le plantean. Esa es la diferencia. Un ejemplo. Yo le he estado dando soluciones. Y veo que usted pone y pone trabas. Les repito. Un pesimista es aquel que le encuentra trabas, problemas a todas las soluciones que le aportan. Y el positivo, el optimista, es el que a todo problema que le plantean le busca una solución. No, no, seguro que soy pesimista. O sea, aquí te puedes pasar de pesimista a optimista. Porque es gratis. No tienes que hacer ningún curso ni hacer ningún aporte económico. Uno es libre de ser hincha del Barça o del Real Madrid. A nadie obligan. O sea, entonces para ser optimista simplemente tengo que... Pensar lo mejor de las cosas. No lo peor. Bueno, a ver. Eso sí que lo veo difícil. Mire, por ejemplo... Mira, lo veo difícil, pesimista. Ya, 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 ya. No, no, que no sé, que no sé. Pero sería pesimista. Vámonos al Nilo, el río Nilo. Egipto. Este es el río Nilo. De un momento a otro, como ocurre varias veces al año en el Nilo, se viene una inundación de por allá arriba. Y esa inundación inunda todas las tierras que están a los lados del río Nilo. Un pesimista mira eso y dice, wow, qué tan de malas, qué desafortunados son los campesinos egipcios. Tras de que el clima es bien desértico, tras de que esto... Y ahora viene una inundación del Nilo y les inunda todas sus tierras. Y un campesino que lo escuchó dijo, mala suerte. ¿Quién dijo? Espere que se vaya el agua para que vea estas tierras como que ande fértiles. Esa inundación nos está trayendo todos los nutrientes, todos los abonos de arriba. Y así ocurre. Miremos otro caso, donde están el pesimista y el optimista. Este es el señor Wong, chino. Tiene aquí un rancho, donde él vive con su hijo. El señor Wong ya está algo viejo. Vive con su hijo. Y lo único que tienen para ayudarle a hacer las tareas del rancho es un caballo viejo. A ver cómo se pintó un caballo. Cuatro patas, una cola, la cabecita aquí. Y un día, el caballo escapó. Dejaron abierto accidentalmente el hijo, el corral. Y él escapó y se fue al monte. Se quedó sin caballo. Un vecino pesimista que tenía vino a darle el pésame. Señor Wong, lo acompañamos en la pena. Qué lástima, qué pesar que su único caballo haya escapado. Qué mala suerte la suya. Y el señor Wong le contestó, mala suerte, buena suerte, ¿qué es eso? El señor Wong, mala suerte, se le fue su caballo. No, esperemos a ver qué pasa. Pasaron unos días y el caballo regresó al rancho. Con algunos caballos salvajes. Se vinieron siguiéndolo. El hijo, cuando vio eso, abrió el corral. Y el caballo viejo entró con los caballos salvajes al corral. Y cerró la puerta. Cuando el vecino lo vio, le dijo, señor Wong, qué fortuna la suya. Usted es muy de buenas. ¿Cómo es que tiene un caballo y ahora tiene seis? Qué buena suerte la suya. Y el hijo, buena suerte, mala suerte, ¿qué es eso? Yo simplemente aprovecho lo que el universo me da en cada día. Pasaron unos días y el hijo del señor Wong se puso a domesticar los caballos salvajes que estaban ahí. Pero resulta que uno de esos caballos lo tumbó. Él se cayó y se fracturó una pierna. El vecino que estaba ahí vino y le dijo, señor Wong, qué mala suerte tiene usted. Su único hijo, el que le ayuda en el rancho, se fracturó la pierna. Ahora usted, ¿qué va a hacer? Lo acompañamos en su mala suerte. Mala suerte, buena suerte, ¿qué es eso? Yo simplemente tomo las cosas que me trae cada día. Pasaron unos días y llegaron soldados del ejército chino reclutando jóvenes para la milicia. Y se llevaron a los jóvenes del pueblo. Pero al hijo del señor Wong no, porque tenía la recuperación de una pierna fracturada. Cuando los vecinos se dieron cuenta de eso, este vino y le dijo, señor Wong, qué buena suerte la suya. Se han llevado a nuestros hijos para la milicia, en cambio usted queda ahí con su hijo acompañándolo. Buena suerte, mala suerte. ¿Qué es eso? Sí, bueno, lo que entiendo es que... Tomar las cosas de cada día. Y mirar lo bueno. A ver, creo que a veces lo intento también. ¿Intento? Usted no sabe que en español de la rara cambia la lengua, intentar es lo mismo que no hacer. Siquiera lo dijo usted y no fui yo. Lo voy a poner aquí grande. Cada vez que intento. Lo invito a que miren el diccionario ya. ¿Dónde está el diccionario? ¿Qué se me dice el diccionario? Aquí está. Busque qué quiere decir intento. Ni pierda tiempo. Se lo voy a decir. Quiere decir no hacer. Y ponen varios ejemplos. Intentí ir al cine. No fui. Intenté tirarme a la piscina. No me tiré. Intenté subirme al árbol. No me subí. Intentí ir donde el médico. No fui. Sinónimo de no hacer. Intentar. Sí, sí. Toda la razón. Y usted lo dijo. Que lleva mucho tiempo intentando. Pues yo ya sé que no lo va a lograr. Esa es una palabra del español que se utiliza como pretexto, como disculpa. Se despiden dos amigos. Pero al uno le da mucha pereza hacer visitas. Y este le dice. ¿Cuándo vas a mi casa? A que charlemos, que conversemos. Vas la semana entrante. Y este le contestó. Lo voy a intentar. Ya le dijo que no vaya. Pero se le dio una manera muy... Va a tener que apagar para que no le dé por sonar. Sí, la verdad es que sí. Voy a apagar. Le dijo. Lo voy a intentar. Una palabra que sirve como disculpa, pero muy diplomática. Ya. No lo voy a hacer. Aurelio, entonces, un optimista, ¿qué responde? El optimista no utiliza esta palabra. El optimista utiliza la palabra probar. Voy a probar a ver cómo nos sale. Voy a probar a ver cómo resulta. Pero pasa la acción. Este no pasa la acción. Vale. Me propongo también. Propósito. A ver, sí que... Muchas veces sí que he pensado que... Que una de las cosas que me pasan serán por algo, digo yo. Ah, no. Todo es por algo. Todo sucede porque tiene que suceder. Por fin dijo algo en lo que estamos de acuerdo. No, pero sí que... Todo sucede porque tiene que suceder. Para algo. Ya, ya. No, lo que pasa es que, bueno, un tiempo, pues... Me pregunta por qué, ¿no? Ah, ¿por qué? Siquiera lo dijo usted y no fui yo. Y se lo voy a explicar aquí con este cuaderno. En este cuaderno, como usted puede ver, en la hoja izquierda hay muchas cosas escritas. Y hay un lapicero en el centro. Ábrelo y es el cuaderno que representa la vida. La hoja izquierda está el pasado. Pasado. Lo que ya no se devuelve. Lo que no se puede volver a escribir porque ya está escrito. Y esa letra es indeleble. No se puede borrar. Y en el pasado están los porqués. Por qué. Que usted lo dijo, no lo dije yo. La hoja que está en blanco representa el futuro. No está escrito. Futuro. Y aquí en el futuro están los para qué. Observe que es distinto a por qué. Se lo explico. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué nací en esa familia? ¿Por qué me casé con esa persona? ¿Por qué me echaron del empleo? Ese ya no resuelve nada. Ese es curiosidad. Ahora sí. ¿Para qué me sirvió? ¿Para qué me enfermé? ¿Para qué me casé con esa persona? ¿Para qué me despidieron de ese empleo? Futuro. Entonces, hay personas que se quedan aferrados al por qué. Quieren respuestas del pasado. ¿Por qué sucedieron esas cosas? Eso no resuelve. ¿Para qué? ¿Y cómo se cambia? Ahí está el pensamiento. ¿Cómo se cambia la forma de pensar y todo? Esa es. ¿Y qué cambia eso? El lapicero. Observe que el lapicero está en el centro. Y representa, como ya te lo dije, el presente. Pasado, presente y futuro. El pasado son muchas hojas. El futuro, posiblemente también muchas hojas. Pero si mira el presente, es solo un instante. Un ya, una hora. El año tiene 365 días. Pero de todos esos días, tú solamente puedes vivir uno. Aurelio, ¿cuál? Facilísimo de responder. Hoy. Tú no puedes vivir ayer, ni puedes vivir mañana. Solo hoy. Aurelio, entonces, ¿cómo vivo hoy? Como usted lo decida. Como usted lo quiera vivir. Pensando lo malo de las cosas o pensando lo bueno. ¿Viéndose como una víctima o como un reto? No, a ver, yo muchas veces lo veo como un reto también. O sea, el tener yo estas cosas en la cabeza. Claro, que tiene que tener la cabeza sesos, tiene que tener neuronas, tiene que tener pensamientos. Lógico, ¿qué más la va a tener? Hombre, ya lo sé. Pero que ya muchas veces, bueno, el cómo me siento, para mí también es un reto. El tener que estar cada día y no sentirme bien. Y que tampoco que me haga la víctima. Que igual me haga la víctima, pero también para mí realmente... ¿Usted qué opina de una persona que no tiene brazos? ¿Puede vivir bien? ¿No tiene brazos? No, que te lo responda ella. Si vive bien o no. A ver, supongo que me muerda que está en la cabeza. Ella que te lo responda, ¿dónde está el vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Y eso está en el disco. ¿Es que no lo he dado? No. Esto está en este disco. Ah, vale. Ahí está todo lo que estamos hablando. Ahora que lo haga con despacio en la casa. Ahí le regalo el pasado y el otro. Bueno, pues yo con esto que hago. Yo a ver si lo recuerdo. Ahí lo llevo. Entonces vamos a escribir. Bueno, continuamos. ¿Qué esperas que yo te ayude hoy a cambiar? ¿Por qué no lo voy a cambiar? Le voy a ayudar. Pues espero que me ayudes a sentirme bien conmigo mismo. A sentirme bien conmigo mismo y... Muchas, muchas veces tengo molestias en mi cabeza. No sé si es ansiedad o... Entonces tengo molestias en mi cabeza. Y bueno, creo que es ansiedad o hasta depresión. No tengo ni idea. Y bueno, la verdad es que es bastante desaladable. Y bueno, me hace estar mal también. Luego también... Me gustaría que me ayude a dar a mi relación con la gente. Porque veo que me cuesta mucho, muchas veces, relacionarme con la gente. Y sentirme tranquilo con la gente y ser yo mismo. Y igual como que estoy esperando demasiado ser aceptado y ser querido. Y igual debería de vivir sin esa necesidad. Porque yo no sé, igual esa necesidad me hace no estar tranquilo tampoco. Luego... La relación con mis padres también me gustaría mejorarla por mi parte. Porque, no sé, creo que tengo una relación fría, sobre todo con mis padres. Y bueno, también lo que siento es que no tengo confianza con ellos. Por ejemplo, ahora tengo que... En verdad, hacía rato en verdad que le quería decir a mi madre que saliera. Porque es como que me siento más cómodo si ella no está. Que no entiendo que es normal también, ¿no? Pero... Pero noto que hay veces como que me avergüento un poco de estar con ella. Y creo que eso no tiene por qué ser así. ¿Quiénes hermanos? Sí, tengo un hermano de 17 años. Bueno, va a ser 18, dentro de muy poco. Tengo un hermano de 18 años. Sí. Y bueno, con él... Bueno, la relación más o menos siempre ha sido buena. O sea, que bueno, ahora también él tiene sus amigos y bueno, salía bastante y... Y ahora tenemos poco trato, pero... Pero bueno, diría... ¿Cómo se llama? Christian. Bueno, sí que, no sé, lo hacía mucho de trabajo cuando éramos pequeños y bueno, no sé, nos peleamos bastante, pero al mismo tiempo, no sé. Sí, porque es que hay mucha diferencia de edad, de 18 a 26. Sí, hay mucha, hay mucha... Mucha diferencia, 8 años. 8 años de diferencia. 8 años de diferencia. Sí. Y luego, también he tenido problemas en los trabajos. Bueno, me han llamado mucha de la atención, de que no rindo bien, de que no trabajo bien. Y bueno, creo que también puede estar influido por mi mal estado de, no sé, con el que me encuentro mal. Empieza por quitarle el mí, usted ya acaba de decir mi mal estado, y tu cerebro es un computador neurobiológico y él interpreta literal todo lo que tú le digas. Y le estás diciendo, es mi mal estado, es mío, propiedad, me pertenece. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Te lo guarda. Pero si tú le dices neutro, el mal estado, o la descompensación temporal que tengo, o el malestar ocasional, ya es distinto. Vale. A que le digas mí. Pues, bueno, muchos trabajos me han llamado la atención, de que no he trabajado bien, de que no era productivo. Y bueno, igual también puede ser por ese mal estado, ¿no? También creo que tampoco soy una persona muy trabajadora, a no ser que sea algo que me motive. Es que eso es básico, si no hay motivación, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, sí que me gusta la guitarra y la verdad es que me quiero dedicar a la música. ¿Te gusta la guitarra? Sí, sí, me gusta mucho. Bueno, llevo dos años tocando la guitarra y bueno, creo que se me da bien y bueno, eso me motiva y sí que me gustaría, por ejemplo, ganarme la vida con eso, ¿no? ¿Qué tipo de guitarra clásica, flamenca? Bueno, la guitarra eléctrica. Me gusta en general la música, pero la que toco es la eléctrica. Luego también he tenido problemas con mujeres, a la hora de, bueno, he tenido pocas relaciones con mujeres, porque bueno, por timidez, yo creo que sí, timidez. También creo que tengo mucha inseguridad en todos los aspectos, no solo con las mujeres, pero con las mujeres creo que igual aún más, ¿no? Y aparte de esto, he tenido problemas con las mujeres de no poder tener relaciones sexuales, porque bueno, no consigo tener una erección. Sí que tuve una expareja y bueno, con ella sí que conseguí tener, bueno, poder tener sexo. Una expareja, ¿cómo es? ¿Sin apellido, era un nombre nada más? Eva. Listo. Lo que se escribe con W, porque es polaca. ¿Con W? Sí. ¿Como Ewa? Ewa, sí, pues o sea, sí. No, ese no, pero no lo tenemos en España. No, porque es polaca. Es polaca. Bolonia. Yo estoy viviendo en Londres. Tengo tres años viviendo en Londres. ¿Y por qué se dañó eso con Ewa y Sileva? ¿Cómo es por qué se dañó? Pues, pues creo que por mis inseguridades. Mi, mil de arrepentir mi, es suya. No, la inseguridad. Por las inseguridades. Yo creo que fue por las inseguridades. Y luego, porque también, no sé por qué, igual empecé a ver que ella estaba un poco más distante conmigo y, no sé, entonces como que yo no conseguí ser con ella, mostrarme de forma natural. No sé, creo que yo cambié mi forma de ser por miedo, por inseguridad. Y yo creo que, yo creo que eso fue lo que acabó. Una relación. Sí, y bueno, luego ella, igual, yo que sé, igual tampoco, tampoco me aquella del todo, no lo sé. Igual también era eso. Pero bueno, yo creo que, las, bueno, las malas sensaciones y las inseguridades y miedo aceptaron en, en que esto, en que la relación acabara. Y bueno, así, con estas chicas y que conseguí tener sexo, lo que, bueno, que igual es que yo lo idealizan mucho, no lo sé. Pero, como que, nunca he llegado a disfrutar de lo que es el sexo. Yo, la primera vez que tuve relaciones sexuales fue con 21 años. Y bueno, como que ya pensaba, pues que era algo más placentero. Y, entonces, pues me comí la olla pensando de que igual es que era yo. Que, que algo estaba mal en mí y por eso no, no disfrutaba. Pero, o sea, disfrutaba, pero no, no plenamente, no sé, no como yo me lo hubiera imaginado, ¿no? Eso, imaginada. Mire que usted lo dijo. Imaginada. Si hay masturbación y la masturbación, sí que es verdad que cuando era más joven, 18, 17, sí que veía bastante pornografía. Veía mucho pornografía. Y puede ser que eso me haya influido. Pero, aún así, bueno, más o menos la masturbación siempre ha estado, siempre no tenía problema. Lo que sí que hace cosas de igual un año o así, no sé si es por la medicación que me tomo o qué. Sí que noto que me cuesta más llegar al orgasmo masturbándome. Y tener erecciones masturbándome también. Mira esto. Sí. Es una flautica de esas que dan en las piñatas a los niños. De esas que uno sopla y es como una lengua de rana que se desenrolla y se estira. Se desenrolla y se estira cuando yo soplo. Si no soplo, eso no se estira. Mire que no. En cambio voy a soplar para que vea. Cuidado, le pega. Observe que... ¿Listo? Pues bien, eso es igual. Eso tiene un tejido cavernoso. Por el cual, al circular sangre, hace este mismo efecto. De estas flauticas de piñata de niños. Y para que la sangre entre a llenar esos tejidos cavernosos, es necesario que se abra la válvula que lleva la sangre a ese tejido cavernoso. Si no se abre la válvula, eso no se va a llenar. Si no se llena, eso permanece flácido. Aurelio, ¿y qué abre esa esfínter? ¿Qué abre esa válvula? Usted lo dijo. La imaginación. El erotismo. Sí, pues eso. Yo creo que he perdido la líbido. Eso. Usted lo dijo. Líbido. Si no hay líbido, no hay erotismo, no hay imaginación, puede quedarse todo el día esperando. Y más bien acuéstese que eso no se va. No va a ocurrir. Porque es un proceso fisiológico natural, no tiene explicación. Entonces, Aurelio, ¿y qué debo hacer? Aurelio, primero hay que mirar en qué momento se apagó la líbido, el erotismo, la imaginación. ¿De eso lo miramos aquí? En la cama mirada. Aurelio, ¿dónde está la respuesta? Allá, en este computador neurobiológico. Este computador es más potente que el que hay en la mesa. Este fue capaz de diseñar el de la mesa. Y todo está ahí. Ahí está el problema y ahí está la solución. Ahí está qué fue lo que pasó. 12. Más cosas que quiero que me ayuden, ¿no? Bueno, no sé. Creo que soy una persona con potencia para lograr, yo qué sé. No digo que sea un genio, pero no sé. Creo que tengo potencia para conseguir cosas que, no sé, pues para tener una vida digna y sentirme satisfecho conmigo mismo, ¿no? Pero hasta el momento noto que estoy bloqueado y no consigo, pues no sé, tener igual ese tipo de éxito. No consigo tener éxito. Ya lo dije, el éxito es de los positivos, de los optimistas. No hay un primer caso en el mundo en que un negativo o pesimista haya tenido éxito. No existe. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiarnos de bando. Pasarnos al otro equipo. ¿Y cómo hago eso? Facilísimo, usted no tiene que ir al formulario, ahora lo hacemos. No tiene que ir al formulario. Sí, con el Real Madrid no le ha ido bien. En el Barça lo recibimos. Yo soy del Barça. Ah, bueno. Tercera positiva ya. Crece. Ahora mismo, no sé, lo que más me ha preocupado siempre ha sido, sobre todo eso, el estar con la gente y sentirme que no me siento a gusto con la gente y como que no acabo de encajar. No me acabo en la gente. Y supongo que también, igual me exijo demasiado a mí mismo. Como quiero caer al todo el mundo bien y quiero que todo el mundo igual me vea como, no sé, como un líder o igual tendría que estar más relajado y estar más en paz conmigo mismo. Y luego estando en paz conmigo mismo, pues estaré tranquilo y con los demás estaré bien. Pero creo que lo que más me ha preocupado siempre ha sido eso, la gente y no sé, y el rechazo igual o no sé. Caer bien a todo el mundo no lo ha logrado hasta ahora nadie, nadie lo ha logrado. Jesús ya sabemos que no lo logró, no le cayó bien a todo el mundo. Gandhi le dio la libertad a la India y no disfrutó haberle dado la libertad a la India porque un indio, un paisano, lo mató de un disparo en el año 1948. O sea, un paisano al que le dan la libertad y no estaba a gusto con eso. Nelson Mandela Lo rechazaron, lo metieron a la cárcel. Al final él demostró que no le iban a vencer y llegó a ser uno de los mayores presidentes de Sudáfrica. Abraham Lincoln le dio la libertad a los esclavos, pero no lo lograron, le gustó a todo el mundo. Y un paisano lo mató en un teatro. John Fitch era el Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Iba muy bien, pero no le dio gusto a todo el mundo. Usted sabe, lo asesinaron. Muéstrame a alguien que le haya gustado a todo el mundo. No, no, no. No, más que nada eso está bien conmigo mismo, en paz conmigo mismo. Exacto, hay que empezar por ahí. Y ya está. Vea, usted ha montado en avión y yo también. Y ponga cuidado lo que dice la safata antes de que el avión de cole tome impulso en la pista. Se para al frente, en el pasillo y dice, Señores pasajeros, en casos de despresurización de la cabina, caerán automáticamente las máscaras de oxígeno. Antes de pretender poner la máscara a todo el mundo, póngasela a usted mismo. Así se la safata. Bueno, que mires primero por ti mismo. Primero ponte tú mismo la máscara de oxígeno. Antes de pretender ponérsela a todo el mundo. Bueno, no sé, ahora mismo... ¿Tristezas hay? Sí, hablo mucho de la tristeza. Bueno, yo he pensado muchas veces en suicidarme y en quitarme el medio. Y lo pensamos seriamente. Listo, se quita del medio. Y una vez que se quita del medio, ¿a dónde lo mandan? A un extremo. Es que yo como yo no sé lo que hay. Esa es. No sé lo que hay. Entonces, aquí por lo menos sabe lo que hay. Sí. Y aquí sabe que en el caso suyo le faltan 54, 64 años. Me aguanto 64 años y ya me voy ya normal. Aquí por lo menos sé qué tengo. Ya no sé qué. Me quedan 64 años de vida. 64 le faltan. Eso pasa rápido. Pero ya lo sabes, ¿seguro? Sí. ¿A los 80? 90. A los 90 me muero. Si se muere antes me gusta y yo miro a ver en qué me equivoqué en las cuentas. O si se muere después también. O sea, pero seguro. Sí. O sea, ni a los 91 ni a los 80. Sí, se lo garantizo. Y le digo, si se muere antes o después me busca y miramos a ver qué pasó. Porque uno también se equivoca en las cuentas. Pero por ahora calcule que le faltan 64. Es mucho. ¿Cómo que mucho? Casi que nació ya antes que 26. Bueno, ya, sí. Sí, bueno. Y hagamos las cuentas a ver si es mucho. Se las voy a hacer aquí para que la tenga de recuerdo. Le faltan 64. A 64 le tengo que restar la tercera parte. Aurelio, ¿por qué la tercera? Muy sencillo. Pero mismo. No podemos contar el tiempo que usted está dormido. Y usted duerme en promedio de 8 horas diarias. Está inconsciente dormido. Eso no lo podemos tomar como año de conciencia. Por lo tanto, la tercera parte de 64 es 21 años. Póngale, sí, 21 años. Porque 21 sería 63. Entonces, menos 21. Que es el tiempo que está dormido. Y quedan 43. A esos 43 le tengo que restar los días festivos. No lo podemos contar. Está en día de reposo. Hasta los trabajadores le dan vacaciones. Ah, pero no se me cuentan esos días. Los días festivos para hacer cosas, ¿no? Exacto, para que se vaya de paseo a disfrutar. Y los días festivos son cuantos por año. Y le tengo que restar también la Semana Santa. Sí, hombre. Conclusión, no son 64. Ahí se lo veo. Es este el futuro. ¿Pero esto me lo llevo y ya está? ¿O tengo que hacer algo? No, nada, nada. Yo se lo recuerdo. Hay que reflexionar. Tristezas. Rabias, enojos, resentimientos. Sí. Y eso sí que es dañino. Sí, rabia... Bueno, supongo que tiene rabia conmigo, rabia con el mundo. Pobre mismo. Hace rato que usted me está diciendo que tiene rabia conmigo, que a mí mismo le cae mal. ¿Qué le ha hecho a usted a mí mismo que está como tan resentido con él? Pues supongo que no... No sé cómo hubiera querido. Yo ahora me doy cuenta que le hizo mismo a usted. ¿De qué? ¿De qué te ha dado cuenta? Listo. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Bueno, está la rabia, ¿no? Está la siliceza. Frustraciones, supongo, ¿no? Frustraciones. Frustraciones, de eso, de... Que no sé, igual también con el tiempo va madurando, pero... Pues igual cuando está en el instituto, pues... Pues ver que te cuesta relacionarte y que no eres muy... Popular, por así decirlo, y bueno, y ver que los otros chavales, pues, no sé... Pues tienen amigos, novia... Y ver que tú no tienes eso, pues te crea frustración. Yo creo que ese tipo de frustraciones son los que tengo. Listo, ya puse frustraciones. Vale. ¿Quién te ha muerto que te haya querido? ¿Abuela, abuelo? Sí, mi abuela. Mi abuela se murió hace... ¿Materna o paterna? Materna. Te quería mucho. ¿Cómo se llama? Yo creo que sí. María. Yo creo que sí que me quería mucho. Listo. Vamos a comenzar a ver qué sale. Vale. Y luego también, bueno, hace poco ha muerto una tía mía también. Materna también. ¿Cómo se llama? Antonia. Listo. ¿Va a ir al baño? No. Debes hacer un pis. ¿Vale? Va a hacer un pis que no te dejan hacer... Todos los deportistas van al año, vaya pues. No te dejan a fondo. No te dejan a fondo. ¿Cuánto mides? ¿1,85 o qué? 1,84 me parece. Me parece que sí. Es que tengo buen cálculo, ¿eh? Eso... Pues mediante la energía pasa bien, ¿no? Bueno, cierra los ojos. Que vamos a hacer un ejercicio inicial... ...de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo. Es un ejercicio muy sencillo. De imaginación, pensamientos y emociones. Mientras cuento de 1 a 5, piensa en un momento de tu vida que te marcó. Que te sentiste mal. Al llegar a 5, voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. 3... 1... 1... 2... 3... Si era de día o de noche, cuatro, recuérdalo, siéntelo. Cinco. Estaba con unos amigos y ya hacía tiempo que tuve una paranoia. En aquel momento tenía la sospecha de que tenía algo contra mí y que me querían hacerle daño. Y bueno, recuerdo que no pasó nada, pero bueno, igual fue una paranoia. Pero yo lo viví de verdad y mediante cosas que vi y sentí. Y bueno, me convencí de que me querían pegar una paliza o incluso matar. Ok. Voy a ponerte dos ejemplos. Porque te voy a probar que uno a veces arma películas que no son. Voy con el primer ejemplo. Imagina que es el carnaval y yo estoy disfrazado de sirena. ¿Cómo imaginas que es mi disfraz? Pues, no sé, azul con una cola. Perfecto. Azul. Una cola azul. Una cola azul. Y luego un traje, pues, no sé, la parte de arriba verde. La parte de arriba verde. Luego, pues, una peluca. Tengo una peluca. Sí, una peluca de color rojo. Un color rojo. Un color rojo. Perfecto. Si mis jefes en el hospital se enteran de lo que tú estás diciendo, pierdo el empleo. Aurelio, ¿y por qué lo pierdes? Porque usted me acaba de armar una película, un chisme, algo que no es. No niego que salí por la calle disfrazado de sirena. Es cierto. Pero yo trabajo en el hospital. Y yo salía por la calle gritando. ¡Waaa! 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 ¡Ahora en paso que soy una ambulancia! ¡Waaa! Estaba disfrazado de sirena. Y usted me puso cola de pescado azul. La parte de arriba verde. Me puso una peluca roja. ¿Qué van a pensar mis amigos cuando escuchen su versión de cómo me vio? Me quitan la amistad todos. Se acaba de dar cuenta que usted se equivocó. Que usted juzgó mal. Prejuzgó. Ahora voy con el segundo ejemplo. ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? Pues no lo sé, hombre. ¿Cuernos? Eh... Yo que sé. Y ese animal hay en España. Tiene dos cuernos y se quita uno apenas comienza a correr. ¿Qué animal es? Hombre. Los ciervos tienen dos cuernos pero cuando corren... ...se le caen. Mire como me acaba de armar otro chisme usted. ¿Qué van a pensar mis amigos? Que yo soy cazador. Que le estoy quitando los cuernos a los ciervos. Pues el animal es el toro. Y tampoco le estoy quitando ningún cuerno al toro. Yo le pregunté muy claro. ¿Qué animal tiene dos cuernos? El toro. Y cuando empieza a correr se quita uno. Porque si uno no se quita ese animal lo embiste. Se quitan en San Fermín. No se va a quitar uno cuando ese animal viene. Pues se da cuenta. Como en cuestión de segundos usted me armó dos chismes. ¿Y todo por qué? Porque aquí se lo imaginó usted. Y usted le dio veracidad a su imaginación. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces ahora sí retiramos esa película que le armaste a tus amigos. Entonces retiremosla. Completa, total. O le dejamos el final. No, que cuenta de final, lo retirémosla toda. Ahora retiremos esa película. Es que incluso le voy a poner otro ejemplo. ¿A qué animal le quitan las patas Y puede seguir caminando? Pues el pato. exacto el pato, si vio esa es la ventaja de haber quitado esa película que usted tenía armada, ahora si ve las cosas como son, es el pato entonces a ver retiremos eso, y donde estaba esa película ahora coloca algo bonito si quieres puedes poner varios patos en un lago o puedes colocar una montaña algo bonito ¿qué pusiste? pues he puesto como un estanque con patos y al fondo la montaña, eso quedó espectacular, si ve que diferencia con la basura emocional que usted tenía ahí, exactamente entonces ahora con eso tan bonito ya en tu mente en tu corazón ve profundo a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o conmigo mismo si ve no recording que ¿Qué encontraste? Pues cuando empecé el instituto, casi tenía 11 o 12 años, me acuerdo que lo empecé a pasar bastante mal Y bueno, me acuerdo que para mí ir al colegio era un poco como una especie de pesadilla Porque había dos chavales que a veces se metían conmigo Había uno que me gastaba bromillas y luego había otro que igual era un poco más problemático Y bueno, realmente creo que tampoco, creo que me podría haber defendido Pero me sentía flojo y nunca me defendí Y bueno, tampoco lo tacharía igual de bowling, pero no sé Yo recuerdo que cualquier cosa que me hicieran No sé si fuera a pegarme una colleja o hacerme una broma como pintarme el estuche No sé, o insultarme o encararse conmigo pues Para mí era, yo lo vivía, me daba mucho miedo Y bueno, no sabía cómo afrontar esa situación Y bueno, tenía mucho miedo Ok, vamos a afrontarla juntos Volvamos a ese momento Y miremos las alternativas Opción 1 Te enfrentas Y les ganas Pregunto ¿Qué te damos de trofeo por haberles ganado? Confianza y seguridad a mí mismo Perfecto Opción 2 Te enfrentas Y ellos te ganan ¿Qué les damos de trofeo? Pues... No sé, nada bueno Entonces, listo, no les damos nada bueno O sea, les damos algo malo Sí ¿Les damos un radio que no funcione? ¿Una radio? ¿Una radio que no funcione? ¿Algo malo? Bueno, pues eso mismo Les damos una plancha que no caliente ¿Vale? Perfecto Pero ahora yo quiero hablar con ellos Dame el nombre del bromista El bromista se llamaba Miguel Quiero hablar con él Permítele a Miguel que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos Miguel Carlos, ¿es tu compañero de escuela? Sí ¿Y cómo vas tú con Carlos? ¿Qué relación tienes con él? Pues... O sea, a veces... Me gusta gastarle bromas Perfecto Perfecto ¿Y qué opinas tú de Carlos? ¿Es tonto o es inteligente? Pues... Hombre Pienso que no es tonto, pero... Pensamos lo mismo Estamos de acuerdo Estamos pensando igualito De que él es inteligente Y es tan inteligente Que se aguanta tus bromas Y qué bueno que él los hace reír a ustedes ¿Por qué? Porque la risa está demostrado que es un remedio infalible Y a lo mejor algunos de ustedes llegaron aburridos O tuvieron problemas en la casa O están lo que dicen los argentinos de mala leche Y Carlos los hizo reír Qué bueno que ustedes tienen en cuenta a Carlos Porque hubiera podido suceder que ustedes toman a Carlos como invisible Como transparente Lo ignoran No lo incorporan a sus bromas No lo incorporan a sus juegos O lo tienen como un man de mala vibra Mala onda Y no quieren estar con él porque le daña el día Pero qué bueno Que por lo menos Carlos en ese momento es un apóstol de la alegría Un mensajero de la felicidad Y los hace reír Y es un hombre inteligente ¿Qué quisieras tú decirle a Carlos hoy que te perdone? Pues Que las bromas que le hacía no, tampoco las hacía para Hacerle daño Ok, entonces dice lo que él te está escuchando Mientras tú Hablas eso con él Yo tomo café Pero aclara eso de una vez Porque esa amistad de Carlos Tú mismo lo estás reconociendo Es una amistad bonita Déjame un momento con Carlos Carlos Le perdonas a Miguel eso que te está diciendo Sí, le perdono Entonces perdónalo Miguel ¿Qué pasa con él? No sé No sé Hay algo en el que no Como que no me cae bien No te cae bien Pues yo te voy a ayudar a averiguar que es lo que no te cae bien ¿Tú consideras que Peralta es inteligente o tonto? Pues... Hombre, hablando de inteligencia no creo que sea tonto, pero... No, ya estamos de acuerdo, Luis. ¿Tú crees que Peralta es una persona educada o mal educada? Una persona educada. Estamos de acuerdo. ¿Qué otras cualidades le has visto tú a Peralta? Pues... No sé, que es alto. Que igual, pues, saca buenas notas. Ajá. Y... No sabría decir más. A ver, yo te hago una pregunta, Checho. A ustedes, ¿por qué les gusta tanto jugar como estar siempre pendientes de Peralta? ¿Por qué no lo ignoran más bien? ¿Qué imán sociológico que los atrae tanto a ustedes? Que veo que son varios los que están pendientes de Peralta. No lo sé, pero... Es como que igual lo veo débil y... Y necesito ejercer mi superioridad con alguien, no sé. Perfecto. Te voy a poner, Checho, dos ejemplos. En Norteamérica son muy... Típicos los tornados, los huracanes. Y recuerdo que había un árbol fuerte, un roble, de esos que no se doblan con nada. Y al lado, había lo que llaman una guadua. De esas plantas de tallo alto, pero que se doblan con el viento. Que son como elásticas. Llegó un huracán. Soplaban los vientos. Cuando pasó el huracán, el roble había perdido varias ramas. Se fracturaron. Se quebraron. A pesar de que parecían tan fuertes. En cambio, la guadua estaba intacta. Cuando llegó el viento, el huracán se dobló casi hasta el suelo. Pero pasó el huracán y se volvió a enderezar. Pues te lo digo. Carlos no solamente es alto como la guadua. Es elástico también. Se adapta a las situaciones. Mira, hace muchos años, en el colegio, se burlaban de un niño alemán. Le tomaban el pelo. Pensaban que era retrasado mental. Y tenía cierto problema en la fonética. Pensaban que era tartamudo. Su nombre, Albert Einstein. Le hicieron bullying. Se burlaban de él. Tanto que la disciplina del colegio se estaba alterando. Porque muchos compañeros, haciéndole bullying, burla, a semejante genio, Albert Einstein, estaba estorbando el desarrollo normal de las clases. Pues lo echaron. Expulsaron a Albert Einstein del colegio. Por tonto. Porque pensaban que no iba a servir para nada. Y ya lo viste, Albert Einstein. En otro colegio de Escocia, un colegio inglés, sucedió lo mismo con otro alumno, Isaac Newton. Se burlaban de él. Dice que porque no tenía atención en clase, que se ponía a jugar. Y lo expulsaron. Pero hoy, a ese colegio, le duele haber expulsado nada menos que al genio más grande de la humanidad, Isaac Newton. A ese otro colegio alemán, le duele haber expulsado a Albert Einstein. Van dos, pero te voy a contar tres. En Italia, es sumamente famoso el Instituto de Música, el Conservatorio de Música de Italia. Muy famoso. Pues un día, se presentó un alumno. Quería estudiar allí. Porque era el sueño de todo guitarrista, de todo violinista, de todo pianista. Su nombre, Giuseppe. Le hicieron el examen y no lo pasó. Lo perdió. Y no lo quisieron recibir. Porque el Conservatorio de Música de Milán se da el lujo de tener solo a los mejores estudiantes de Italia. A los más brillantes. Y Giuseppe no brilló. No lo recibieron. Giuseppe se puso triste. Él quería ser egresado del Conservatorio de Música de Milán. Pero un rico de la época que le vio sus talentos, lo apoyó, le pagó profesores particulares. Ahora sí te digo el apellido de Giuseppe Verdi. Una de sus obras, Aida. Otra, La Traviata. Aida es el segundo himno de Italia. Bueno, pero, ¿qué pasó con el Conservatorio de Música de Milán? Que no quiso recibir a Giuseppe Verdi y es que por tonto, que no daba la medida. ¿Qué pasó? Buscaron en la nueva Junta del Conservatorio a ver si en algún momento Giuseppe Verdi aparecía vinculado al Conservatorio. Nunca, no lo encontraron. Lo único que figuraba es alumno que no da la medida al Conservatorio. Era la única referencia que había. No lo recibimos. pues resulta que la nueva Junta del Conservatorio quería vincular a Giuseppe Verdi al Conservatorio. Eso sería un honor. Pero ponerlo de contrabando en una lista de alumnos imposible donde se den cuenta cierran el Conservatorio de Música de Milán. hasta que a uno de la Junta Directiva se le prendió el bombillo, se le iluminó y encontró la solución. Ya muerto Giuseppe. Aurelio, ¿y cuál fue la solución? le cambiaron el nombre al Conservatorio. ¿Sabes cómo se llama hoy? Se llama Conservatorio de Música Giuseppe Verdi. Posiblemente a tu instituto no le van a cambiar el nombre y lo van a poner Instituto de Educación Español Carlos Peralta. Posiblemente no, porque eso debería aspirar también a mucho y no hay necesidad de eso. Pero te acabo de hablar de varios genios a los que expulsaron del colegio. Ya van tres. Voy con el cuarto. Dinamarca. Su nombre Hans Christian. Pues resulta que los niños se burlaban de él. Le hacían bullying. Le decían tonto. Y en cierto momento él no se aguantó tanto bullying, tantas burlas y se ponía a pelear con los compañeritos del colegio. Pues los profesores viendo eso resolvieron acabar con el problema de raíz. Era más fácil expulsar a uno del colegio que expulsar a treinta. Expulsaron a uno. ¿Sabes a quién? A Hans Christian. A uno es lo que importa que expulsen uno. A uno que expulsaron un genio. Nada menos que a Hans Christian Andersen. Aurelio y el que hizo? Se dedicó a escribir cuentos para niños. Uno de sus cuentos La Sirenita. Uno de los muchos traducidos hoy a más de cien idiomas. Aurelio entonces hubiera sido mejor que expulsaran a los treinta y lo dejaran a él. Si yo también estoy de acuerdo con usted que hubiera sido mejor pero los profesores se equivocaron expulsaron al que no era. Aurelio y él escribió algún cuento contando su biografía contando su vida contando cómo lo hicieron sentir los niños en el colegio. Si él escribió un cuento. Aurelio ¿y cómo se llama? El patito feo. Es su biografía. Sí posiblemente tú no vas a escribir un cuento que se llame El patito feo y sea la biografía de Peralta. Aunque sí podemos escribir un libro que se llame Los años escolares de Peralta. Eso sí lo puedes hacer. O le compones para guitarra eléctrica una canción los primeros años de Peralta. Ahora sí Peralta perdona a Checho por no saber con quién estaba tratando. Dime. Perdonemos a Peralta a Checho. Checho ¿qué más quieres tú que Peralta te perdone? Pues... Bueno... El daño que le cause Ay, pero si ya pasa no. Eso ya pasó hace mucho tiempo y ustedes eran niños. Pues... Yo creo que ya está. Yo también pienso lo mismo que ya está. Entonces Checho me despido de ti porque va a continuar con Peralta. Ahora Peralta ve profundo a otro momento en el que te hayan hecho sentir mal. que se hagan ¿Ya estás ahí? ¿Qué encontraste? Encontré cuando estaba viendo el Londres y trabajaba en Zara y bueno, repentivamente me decían que no hacía bien mi trabajo y bueno, yo me sentía como un inútil y no sé, sentía que no valía para nada Perfecto, perfecto, ya entendí ¿Qué opinas tú de una puntilla oxidada, un clavo? ¿Vale o no vale? No vale No vale Pues te voy a mostrar que vale y muchísimo Resulta que ese clavo oxidado está bajo el agua Es agua de mar, salada Está sosteniendo una tabla ¿Abrele cuál tabla? Un tablón del galeón la pinta y está anclado en el puerto de Cádiz y es el año 1492 Y el galeón está a punto de salir a la mar Ya se están subiendo los marineros Ya Colón está en el puesto de mando No pierdas de vista la puntilla que está allá abajo Nadie la ve Todos la ignoran Porque no se ve, está bajo el agua Pero está sosteniendo un tablón De un momento a otro la puntilla dijo Voy a hacer un ejercicio a ver si yo valgo Y prum, se soltó La tabla se aflojó El tablón Comenzó a entrar agua Los marineros cuando ven que está entrando agua a borbotones Dicen Sálvese el que pueda Y empiezan a saltar por la borda Por la barda Por la proa Por la popa Y Colón Que no sabe nadar Se ahogó Al ahogarse La reina Isabel Perdió toda La inversión que había hecho Todo el dinero Que le había dado Colón Para que fuera a descubrir Un nuevo mundo Mira como cambió la historia Ahora en Sudamérica Hablan chino Ya no hablan español Porque unos marineros de un barco chino Llegaron Donde iba a llegar Colón Y ahora Para alguien decir Que está cansado Dice Estoy mamá Porque es en chino ¿Te das cuenta? Una simple puntilla Un clavo oxidado Cambió la historia De América ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Que tú puedes ser esa puntilla Tú puedes ser ese clavo Te ignoran Te rechazan Lo que no saben Es que allí te puso el universo Y el universo te pone Donde considera que te debe poner Entonces O sea Tengo que ser Como invisible para los demás O sea ¿Estoy aquí para eso? No entiendo Ok Imagina un ajedrez Están jugando Están las fichas blancas Y las negras Una ficha que llama peón Dice Yo no valgo nada Un simple peón ¿Y qué hago yo en este cuadrito Aquí en este tablero? Pero resulta Que el campeón Que está haciendo ese juego Luego con ese peón Le hace Jaque mate a la reina Y gana el juego Aurelio ¿Y tú y yo puedo ser el peón? Sí Aurelio ¿Y quiénes me ponen Donde debo estar? Los maestros Tus maestros espirituales Te han puesto En el punto preciso Para la jugada Que ellos están haciendo Para el jaque mate Que están planeando Vale, pero No acabo de entender O usted quería ser caballo Hombre, pero Si usted quiere ser caballo Yo lo pongo como caballo No, no O como alfil No, yo que no Lo que tenga que ser Exacto Lo que tenga que ser Y en el ajedrez Usted lo sabe más que yo Porque usted es guitarrista Vale tanto el peón Como la reina ¿Qué sería la reina sin peones? Cuénteme Bueno, la reina Puede hacer muchas cosas Sin peones Hombre, puede hacer muchas cosas Sí ¿Quién la carga Y la lleva En ese En ese sillón De un lado al otro? Si no hay peones Tiene que caminar ella Si no hay peones Entonces ¿Quién le hace la comida En la cocina? Tiene que cocinar ella Vale, pero entonces ¿Esto qué quiere decir? Que no soy Alguien especial ¿Eso es lo que quiere decir? Todos somos especiales Todos Pero quiere decir Que soy alguien Pues normal Exacto Eres un humano Eres un humano Que está Cumpliendo un propósito Y te lo voy a poner Y te lo voy a poner con un árbol Un árbol Usted sabe que el árbol Tiene las raíces en la tierra Usted sabe que por esas raíces Suben y han subido Todas las células Que forman el árbol Todas Usted sabe que salieron de la tierra ¿O no? Pues algo en el árbol Algo en el árbol Distribuye las células Y les dice Usted es de corteza Quédese aquí Usted siga subiendo Que usted derrama Siga subiendo Paraí ahí A la otra le dice Siga subiendo Que usted forma parte De hoja A otra le dice Siga subiendo Que usted forma parte De flor Algo en el árbol Va distribuyendo Las células De una forma Muy sabia Miremos la hoja Al llegar las células Al palito Al pistillo De la hoja Al pavilo De la hoja Le dice Usted siga por el borde Que usted es célula De borde A otra le dice Usted siga por aquí Que usted es célula Enervadura A otra le dice Siga por aquí Que usted es célula Que va a cambiar De color en la hoja Porque hay hojas Que son bicolores Aureli ¿Quién distribuye eso? El Tao Aureli ¿Qué es el Tao? Los chinos Llaman Tao Al fluir De la naturaleza No es ningún Dios ¿Qué dios más Están tan ocupados En cada árbol Distribuyendo las células La naturaleza El Tao Y así como el Tao Distribuye las células En un árbol En una hoja En una flor El Tao También distribuye Los seres vivientes En el universo En el cosmos Y a cada uno Lo va poniendo Donde tiene que estar Vale O sea yo En todo momento He estado Donde tenía que estar Así es Mira Con qué sabiduría Hablaste En todo momento He estado Donde debía estar Porque algo Tenías que aprender De esa posición Aurelio ¿Y qué venimos Los seres vivos A aprender aquí? Te va a hacer una lista Pequeña lista Porque es más grande Los seres humanos Venimos a aprender Aquí a este planeta A no robar No matar No mentir Practicar la caridad La compasión La justicia No manipular No dejarme manipular Dejar la soberbia Acercarme al distante Respetar las creencias De los demás ¿Y para qué venimos A aprender esto? Eso si no lo sé Ahí si no tengo La respuesta Esa respuesta Y qué bueno Que dijiste Para qué Porque hubieras podido Decir por qué Dijiste para qué O sea que ya De antemano Intuyes Que tenemos una misión Y esa misión ¿Quién la determina? Los maestros Los que nos han puesto aquí El carpintero Que puso esa puntilla En ese tablón El carpintero Que puso ese mástil Donde está la vela El carpintero Que puso Esa parte bonita Del velero Así como con forma De sirena De mujer Exacto El gran carpintero Nos puso a ti Y a mí Donde debemos estar Vale No lo llamemos Dios ¿Por qué yo no lo llamo Dios? Porque soy ateo ¿Cómo va a ser ateo? El gran carpintero ¿Eh? Yo digo El universo Me puso donde tengo que estar El universo Pero Pero tú Pero sí que crees en algo En un plan cósmico Así como en el árbol Hay un plan Que distribuye Las células En la forma Como se deben distribuir Ese plan que yo te dije Los chinos Llamantado En el cosmos También hay un plan Que distribuye Las galaxias Los planetas Los seres vivos Y yo formo parte De ese plan Aurelio ¿Cómo es? No lo sé Pero sí me doy cuenta Que estoy formando Parte De ese plan ¿Pero yo formo parte De ese plan? Todos Todos Sin excepción Y se lo voy a explicar Técnicamente Que usted forma parte De ese plan Y ahí sí va a decir Wow Aurelio Me convenciste Tomemos a Marte Y observemos Que están haciendo Los científicos De la NASA Están enviando Vehículos No tripulados A Marte Ya enviaron Varios Rover Jeeps Inmenso Es ese vehículo Yo estuve Allí Donde están Haciendo los lanzamientos En Estados Unidos Y vi Un prototipo Del rover Es grande No es un Carrito de control Remoto No es grande Y pesa Pero el rover Es como un coche Es un coche Están enviando coches Ya hay coches En Marte Ya hay ¿Y cómo lo puede saber? Ah Ya están enviando Las fotos A cerrado Y ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil Como los científicos De Estados Unidos No son los únicos No son los únicos Que están enviando Cohetes al espacio Hay una carrera Por lograr el espacio Entre los chinos Los rusos Los de la India Se controlan Porque a los científicos Rusos Que están enviando Cohetes No les va a gustar Que los gringos Digan una mentira Y digan que ya enviaron Un astronauta a Marte Y que fueron los primeros En lograrlo No No pueden decir esa mentira Porque los chinos También tienen ya satélites Los chinos También ya tienen cohetes Los rusos también Igual sucedería Con los chinos O con los rusos Estarían los gringos Chequeando Que eso sí sea cierto O sea que la competencia Que hay entre ellos Nos da fiabilidad De lo que están haciendo Y yo pregunto Un vehículo de esos Que están enviando A Marte Es barato No Súper costoso Enviar eso a Marte Si lo envían a Marte Es porque lo envían Con un propósito Una misión En este caso Científica De exploración Quieren ver Que minerales preciosos Hay allí Para buscar La manera de traerlos Es económico El plan Es poder Ahora los chinos Están enviando naves A la parte oscura Oculta de la luna Buscando lo mismo Poder Exploración Y los vehículos Que envían Son robotizados Y muy costosos Ahora yo pregunto Un vehículo De alta tecnología Que tiene un pequeño Laboratorio bioquímico Para procesar El combustible Que va a necesitar Un vehículo Todo terreno Igual Navega Y se sumerge Por el mar Puede caminar Por los desiertos Puede subir montañas Incluso volar Imagina la tecnología De ese vehículo Un vehículo Que se Autorrepara A sí mismo En caso De daños menores Él puede producir Lo que necesita Para reparar El daño Un vehículo Que tiene Inteligencia Real Porque sí El ser humano Ha hecho Inteligencia robótica Inteligencia artificial Pero es artificial Este vehículo La tiene natural ¿Tú consideras Que ese vehículo Vale poco O vale mucho? Mucho Mucho ¿Tú consideras Que los que enviaron Ese vehículo A esa misión Lo hicieron Por jugar al bingo A ver Qué resultaba Lo hicieron Como un pasatiempo O lleva un propósito Ese vehículo Lleva un propósito Estamos de acuerdo Ahora sí te digo Dónde está ese vehículo Te lo voy a mostrar Lo voy a tocar Ahí lo tienes Este vehículo Tiene un pequeño Laboratorio bioquímico Que procesa Basura Plantas Hasta animales Lo que sea La basura Que no le mete Por la boca Es la que convierte En combustible Que necesita Para funcionar Tiene Un laboratorio Que procesa Y produce Los medicamentos Que necesita Para reparar Daños menores Tú sabes Que este vehículo Se puede sumergir En el agua Sí Tú sabes Que puede volar Bueno Sí Lo ha hecho Vuela Sí O gracias a otra máquina Y eso no es volar Sí Eso no lo inventó Leonardo da Vinci No inventó El prototipo De la máquina voladora Inventó De él Este vehículo Usted lo sabe Puede caminar Por el desierto Sí Puede ir Al centro De la tierra Ha hecho topos Ya Que hacen túneles Imanese Semejante tecnología Será que los que diseñaron Este vehículo No Dios Porque ya le digo Que no Ya le dije Que no creo en eso Pero los seres Que no hayan creado Tienen una inteligencia Muy alta Que fueron capaces De diseñar Semejante esqueleto Los músculos El ojo Los oídos Por donde uno lo mire Tiene alta tecnología Ahora sí Nos pusimos de acuerdo Ahora sí Ya entiendes Que formas parte De una misión De un plan Del cosmos De dónde No lo sé Pero La lógica El sentido común Al mirar los árboles Mirar las flores Mirar las aves Muestra que yo también Formo parte de ese plan Que estoy como Una puntilla oxidada Pues nuestros maestros Consideraron Que allí debíamos Estar sosteniendo Ese tablón Para que otros No se hundan Que estoy como mástil Que estoy como Eso no importa Cada uno Tiene misiones distintas En el árbol Usted sabe que Unas células Están como flor Otras están como hoja Otras están como corteza Y otras están en la tierra oscura Y sucia Como raíz Pero si no fuera por las raíces Usted y yo sabemos El árbol muere Entonces hay que darle las gracias A esas células Que no van a ver la luz Nunca Están raíces en la tierra sucia Debo de las gracias a esas células Gracias Porque esas células Sostienen el árbol Alimentan el árbol Y esas células Permiten los frutos Ahora sí campeón Ve profundo a otro momento En el que te hubieras sentido mal Bueno Cuando me dejó Con mi novia Perfecto Hay dos maneras de ver Aurelio ¿Cómo que hay dos maneras? En la primera La miro con los dos ojos Y en la segunda Cierro uno No, no Espera un momento Yo le explico con ejemplo Imagina Que tengo una caja Y le he colocado En el suelo Y le he dicho A cuatro personas Que me digan Cuánto peces saca El primero se acercó La levantó La solivió Y me dijo Aurelio Le pongo seis kilos Y volvió La puso en el suelo El segundo Se acercó Y hizo lo mismo Y me dijo Aurelio No tiene más de cinco El tercero Dijo Aurelio Soy muy bueno Para calcular Le pongo cuatro kilos y medio Como puedes ver Tres Han dicho Pesos distintos Pero el cuarto Se acercó a la caja Y ahí está la diferencia Levantó la caja Y la colocó Sobre una báscula Que yo tenía ahí cerca Y mirando El indicador medidor Dijo Pesa exactamente Cinco kilos Trescientos cincuenta gramos Como puedes ver Tenemos tres visiones Subjetivas Lo que a los objetos Les pareció Que pesaba la caja Pero solo tenemos Una objetiva Con base al objeto Real Pues bien Yo sé que tú has mirado Subjetivamente De muchas maneras A Eva Te ha parecido Una princesa Te ha parecido Una persona normal Te ha parecido Mala persona Porque no sigo contigo En fin Visiones subjetivas Pero sé Que en ningún momento La has mirado Objetivamente Abre el lente Es que hago La cargo Y la pongo Sobre una báscula No, no No exagere Vamos a hacerlo juntos Imagina Que está Frente a Eva Y comienza a mirarla Como si tuvieras Visión de rayos X Como Superman Aplica potencia Más Más Otro poquito Para ahí Para ahí Para ahí Eso que estás visualizando Es el esqueleto de Eva Míralo 206 huesos 206 huesos Si quieres Cuéntalos 10 kilos De peso Ahora Observa El cráneo Los agujeros Donde estaban Los ojos El hoyo Donde estaba La nariz Ahora Observa Esa mandíbula Con esas muelas Grandes Igual Igual a cualquier Calavera Del cementerio Igual Ahora baja Por el cuello Esas son las vértebras Eso que estás viendo Allí doblado Son las costillas Y esa tripa Larga Que hay enredada Mide aproximadamente 25 pies 7 metros Y está llena De aguamasa Porque hace poco Comió Y está haciendo La digestión Sigue bajando Esa tripa Gruesa Que estás viendo Ahí es el colon Metro y medio Longitud Pulgada y medio De diámetro Pero no entres Eso está lleno De mierda Y huele a caca Sal de ahí No Por ahí tampoco Te vayas Ese es el recto Y ese orificio Es el ano Y también huele A cementerio Sube Esa bolsa Que estás viendo Con un líquido Amarillento Es la vejiga Y ese líquido No es aceite De oliva Español Son orines Polacos Cuidado Con ese montón De mangueras rojas Que estás viendo Son las venas Los vasos capilares Y las arterias Si rompes alguno Nos encartamos Se produce un derrame interno Con mucho cuidado Esas esponjas Que estás viendo Ahí son los pulmones Y se mueven Porque están respirando Y agradece Que no tiene Gripe Catarro Porque si no Ya te podrías imaginar Esa flema Ahí pegada A las paredes Sube Esa es la cavidad bucal No respires Porque a veces Hay mal aliento Sigue subiendo Esa es la cavidad nasal Cuidado Cuidado con esa cosita Blanquita Son mocos Pegajosos Ahora entra Por ese orificio Se llama El canal de Eustaquio Y comunica Con el oído interno Ese es el oído interno Cuidado con esa cosita Amarillita Es cerumen Es pegajoso Ahora sal de ahí Eso que estás viendo Es la piel Dos metros cuadrados De piel Ahora vamos a proyectarnos Al futuro Imaginativamente 40 años Al futuro Como se arrugó Increíble Que sea la misma Eva Estás ten corvada No le hables No se acuerda De ti Tiene Alzheimer Deja que se vaya Con esa enfermera Que le va a dar La medicación Ahora Regresa otra vez Al presente Ahora Mermale Potencia la visión Mermale Mermale Ahí Ahora sí Eso que estás viendo Es vestido Tela Ropa La venden En el corte inglés Ahora sí Acabamos de hacer Un recorrido Objetivo Por Eva Observa Si vale la pena Que sufras Si vale la pena Que dejes de disfrutar El presente Por tener Tu recuerdo Amarrado Al pasado Observa Si justifica Mientras tú Lo analizas Yo tomo café Huesos En cualquier esqueleto Usted encuentra Huesos O en el cementerio Si usted dice Que está estudiando Medicina Y que necesita Unos huesos Para las prácticas Se los regalan Sangre Usted dice Que necesita sangre Le va a la cruz roja Y le regalan Una o dos bolsas Que usted lo que necesita Es mocos Usted va al hospital Al pabellón De enfermos pulmonares Y si lleva una bolsa Se la llenan De eso Circulonite Es caca Porque usted va a abonar Con abono natural Un rancho Una finca Usted va al cacódromo Y le dicen Que con esa pala Recoja toda la caca Que quiera Orines Usted va a una cantina De sal mexicanas Donde los borrachos No apuntan bien Y los orines Caen al suelo El cantinero le dice Señor Tranquilo Traigo una esponja Y recoja Todas las orines Que necesite Ahora sí Mientras yo tomo café Analiza Si vale la pena Seguir aferrado A ese pasado O si simplemente Cierra ya ese capítulo No lo cerraría Estoy de acuerdo con usted Cerremos ese capítulo Cierralo Cierralo Que fue bonito Sí Pero ya pasó Es hora de cerrarlo Porque tú vas a tener Más experiencias Estás joven Te faltan todavía 64 años de vida Va a ser el sesententón Más feliz de todos los sesentones 64 Ahora que ya cerraste ese capítulo En tu vida Busca profundo A ver qué más encuentras Que hoy quieras cambiar O retirar Bueno, lo que quiero que se vaya Es la sensación que tengo ya desde hace años Unos seis años Que tengo A doña Rita en la escuela Usted a mí nos enseñó Que cuando uno va a hablar Tiene que utilizar Correctamente Los verbos De los tiempos O los tiempos De los verbos Según como usted Le haya entendido A doña Rita Él decía Niños No digan El año entrante Estuve con Alicante Visitando un barco Galeón Que tienen allí ¿Cómo así que el año entrante Estuve viendo en Alicante El galeón? No, usted tiene que decir El año entrante Iré a conocer El galeón Alicante O si está hablando De cosas que pasaron Tiene que decir Estuve Fue Era Que tuve Sí, tuvo esos pensamientos Porque lo va a negar Si eso es cierto Pero ya es pasado Usted lo estuvo en el pasado Vale Lo único que bueno Hasta el día de hoy Realmente los he tenido Perfecto Pero así sea un instante antes Es pasado Usted lo sabe Si usted me dice Hace cinco minutos Tenía frío Tiene que decir Tenía frío Porque está hablando De hace cinco minutos Usted no puede decir Aurelio Hace cinco minutos Tengo frío No, no Eso es distinto Entonces sí Es cierto Que tuve esos pensamientos Y es cierto Que el filósofo dijo Pienso Luego existo Todo ser vivo Tiene pensamientos Usted sabe que es cierto Pero más que pensamientos Era O sea, tenía pensamientos Pero a raíz de lo que sentía Porque Sentía como Como dolor Y malestar en mi cabeza Y bloqueo Y Ay, quien no ha sentido migraña Quien no ha sentido dolor de cabeza Quien no ha sentido mareo Muéstreme un humano Que puede decir eso Sí, pero Pero tan continuamente Tan Yo no No lo encontraba normal Pero mire que bueno Que ya aprendió a hablar Ya dice Encontraba Era Tenía Fue Ya este computador Neurobiológico Empieza a entender El mensaje Empieza a entender Que eso ya pasó Que eso es del pasado Esto es un computador Neurobiológico Que se programa Con los pensamientos Con las palabras Y que bueno Que ya aprendió a hablar Que se muere un poquito Sí, pero aprendió ¿Y cómo hago Para que no vuelva eso? Ay, qué problema Y si vuelve Ya tiene más experiencia Cuando vuelva Ya sabe como Bueno, te vas Que volviste Sí, pero ya sé Cómo te vas Porque si lo hice La primera vez La segunda Lo hago más fácil El torero No sabe si ese toro Que se fue Para los tendidos de sombra Va a regresar a sol Él no sabe Pero el torero Ya tiene experiencia Los que están en San Fermín Corriendo por esa calle ¿Cómo hago yo Para saber Si no vuelven A soltar otro toro? Eso no lo sabemos Pero cuando suelten El otro Ya tiene más experiencia Y ya sabe Para dónde correr ¿O no? Sí Ah, bueno Yo pienso lo mismo Que usted Pero no sé Creo que eso Está muy Está muy arraigado Estaba Qué bueno Aplauso Felicitaciones Estaba O sea, era Es que era muy fuerte eso Estoy de acuerdo con usted Sí, ve que bueno Que ya Lo que está diciendo Estamos de acuerdo Sí Pero no sé No sé si puede quedar Algo de eso Hay que Que quede Vea Usted ha visto Cómo arrancan la papa Y cómo arrancan la yuca No Pues busquen en internet Eso es una planta Tanto la yuca Como la papa La papa es una patata Es una Exacto Y las papas Están bajo tierra Son raíces De la planta Igual sucede con la yuca También son las raíces Pues resulta que el campesino Jala la planta hacia arriba La arranca Lo más seguro es que las otras papas Van a quedar ahí enterradas Porque al jalar Se desprenden de la raíz principal Entonces si el campesino quiere Realmente sacar todas las papas Pues tiene que hacer un esfuerzo mayor Con una pala Y empezar a remover toda esa tierra Y en un tamiz Mirar que no hayan quedado papas Pero el campesino no va a botar corriente El campesino no pierde tiempo El campesino saca la planta Con todas las papas que logre sacar Las otras ya no le interesan Esas otras saben que se quedan allá Como semilla O se quedan allá Y se pudren Él no va a perder tiempo tratando de sacarlas todas Él saca las más grandes Las principales Igual aquí Usted va a ser como ese campesino Que arranca la maleza De los pensamientos Que algunos se quedaron allá Pues algún día saldrá Pero por ahora saco los principales Al fin y al cabo Yo soy el dueño de este cuerpo Soy el conductor de esta nave Soy el piloto ¿O no? Si vio como usted y yo pensamos igual Si Entonces campeón ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Pues me gustaría Estar en paz conmigo mismo Y Empecemos por perdonar a amigo mismo Si amigo mismo le ha hecho algún daño a usted Vale Piensa a ver que te ha hecho amigo mismo En tu vida Para que lo perdonemos ¿Qué más quieres que le perdonemos? Pues me he hablado mal a mí mismo No lo sé Igual Culpabilidad también Perfecto Entonces perdonemos las culpas De amigo mismo Perdonémoslas Simplemente usted y yo somos estudiantes espirituales Vinimos aquí a aprender muchas cosas Y como estudiantes espirituales que somos Nos vamos a equivocar Vamos a cometer errores Muéstrame un ser humano Que nunca haya cometido errores Muéstramelo No lo conozco No Yo tampoco No vote corriente No lo busque No lo va a encontrar Entonces retiremos esas culpas Fuera ¿Qué más le perdonamos a amigo mismo? Pues... Alguna vez con mi hermano He actuado un poco mal Cuando Él era pequeño y Y bueno hay una cosa que Que la verdad es que Me hace sentir culpable Perfecto No me digas que Yo simplemente le voy a preguntar ¿Cuántos años tenió este en ese hogar? Más o menos Se puede equivocar Unos 14 14 Perfecto Póngale 15 ¿Vean qué tan fácil le va a poner? 15 Pero resulta que a 15 Le tengo que restar la tercera parte Aurelio y como Ya se lo expliqué Es el tiempo que ha estado dormido 8 horas diarias Eso equivale a la tercera parte de un día O sea que usted ha dormido en 15 años Haga la cuenta Ha dormido 5 años Ese tiempo no podemos contar Está inconsciente Entonces quedan 10 A 10 le tengo que restar 2 Aurelio ¿Y por qué 2? Sí Me va a contar cuando era bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar No lo puede contar Era un bebecito Entonces quedan 8 A 8 le tengo que restar 2 Aurelio ¿Y por qué otros 2? Lo que llaman kinder Pre-kinder Jardín Infantil Maternal Que usted tampoco era consciente De lo que hacía Se tenía que sentar en el pupitre Que le decían Lo vestía a su mamá Como a ella le va la gana Usted no decidía Por lo tanto Los 2 años lo puede contar Quedan 6 Vamos en 6 Y todavía no he contado La escuela primaria Contemos 2 años de primaria 2 Son más Pero tampoco le quitemos Mucho al niño 2 Ahora sí Quedan 4 años 4 ¿Y cuántos años Tenía el hermanito? En ese momento Tenía 15 Tenía que tener 8 7 menos 8 menos Exacto Entonces tenía 7 A 7 Quitemos la tercera parte 2 y medio Quitemosle solamente 2 Quedan 5 El tiempo dormido A 5 Quitemosle Cuando él estaba aprendiendo A caminar A aprendiendo a hablar 5 menos 2 Quedan 3 Vamos en 3 Y todavía no le he quitado Kinder Démoslo así 3 Ahora sí Tenemos 2 niños Uno de 4 años Uno de 4 años Uno de 4 años de conciencia Y el otro de 3 ¿Qué están haciendo Un par de niños? Niñerías Como retosan Y como vegan Los cachorros De la cebra Del león Del elefante Cachorradas de niño Eso es todo Conclusión Perdonamos a ese niño Perdonamos a ese niño Es que ¿Qué le ama perdonar? Si lo que estaba haciendo era cachorradas Cosas de niño 4 años Ahí no hay nada que perdonar Entonces vamos a otro momento Pues Bueno Yo me cambié de escuela Dos veces Porque Bueno Mis padres tenían problemas En el primer piso Que Que vivimos Con un vecino Y bueno Tuvimos que irnos A A casa de mis abuelos Durante un año Y No sé cómo Porque mis padres Compraron un piso Pero Lo terminaba en un año Por lo que tuvimos que estar Un año viviendo en casa De mis abuelos Entonces al año Pues nos fuimos otra vez De piso Nos cambiamos de piso Y Y bueno Pues Me tuve que cambiar De colegio otra vez Y Y bueno Al principio En ese nuevo colegio Primer mes O así Recuerdo que Que bueno Con los compañeros Me sentía a gusto Y bien Pero Hubo un momento Que Realmente fue una tontería Pero Bueno no sé Mi padre Cogió Un perro Para tenerlo en casa Y Y bueno Pero lo tuvimos dos días Porque el perro lloraba Y lo tuvimos que volver A sus antiguos dueños Y cuando lo devolvió Pues no sé Me sentó mal Y Y cuando Ese día fui al colegio Pues Con Me sentaba con Tres compañeras Y Y bueno Con las que me llevaba bien Pero No sé Ese día Estaba Perfecto Vamos a hacer un ejercicio Que llama El cambio de rol Es un ejercicio Nada más Vamos a imaginar Por un momento Que tú eres ese perrito Y te han llevado a otra familia Que ni conoces Y tú comienzas a llorar Pero esa familia Arranchó Se reveló Y no te quieren Devolver Y tú te sientes allí solo ¿Cómo te sientes? Mal Perfecto Ahora supongamos Que esa familia De buen corazón Resolvió devolverte A donde ya conocías Te sientes agradecido Con la familia Sí Listo Ya te respondí Así se sintió ese perrito Cuando ustedes lo devolvieron Porque él también siente Es un ser vivo A él también La alegría Y tristeza No No Lo único que O sea Estoy seguro que Que mi padre Actuvo bien Pero en ese momento Bueno Como que estaba Enfadado Y Entonces ese día Como que estuve Bordeo con las compañeras Y Y no sé Tengo la sensación De que eso Me agarreó Vea que bueno Que ya estás hablando En pasado Me agarró Tenía Estaba Fue Ya Entonces Cierra ya ese capítulo En tu vida Y si el día de mañana Quieres un perro Lo puedes conseguir Porque ya ahora tú eres mayor Vale No, pero Hoy en día tengo un perro Ah, entonces listo Entonces cierra ya ese capítulo Qué bueno Que le diste alegría A ese perrito Y ahora que ya cerraste ese capítulo Busca ver si encuentras algún otro capítulo abierto Que hoy quieras cerrar Bueno, no sé Tengo Igual son Tengo recuerdos de Unas colonias Que hice con el cole Que Que bueno La verdad es que nunca he sido muy popular En el colegio No tenía realmente muchos amigos Pero bueno, así En esas colonias Pues bueno Estuvimos tres días Y creo que por vergüenza No me duché En esos tres días Y a raíz de eso Mis compañeros Se burlaron de mí Y... Perfecto 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 Qué bueno lo que me estás diciendo En esos tres días No me duché Y mis compañeros Se burlaron de mí Qué me acabas de decir De manera subliminal Que tus compañeros Te querían ver desnudo Que tus compañeros Querían ver Cuando entrabas al baño A ducharte Bueno Esos aprendices de gay Qué estaban buscando con eso Porque De otra manera Nos van a dar cuenta De si tú duchaste O no te duchaste Para que ellos se dieran cuenta Era que alguno Te estaba echando el ojo Y se lo dijo a los otros Ese que te estaba echando el ojo ¿Salió del clóset? No sé No creo No sabemos A lo mejor sí Salió a lo mejor Se quedó en el clóset Entonces lo perdonamos Por estar en el clóset Ya te le das la risa Cuando se acuerda de eso No, pero yo no No creo que No creo que ninguno fuera ahí No sé No, no eran Pero tenían inclinaciones ¿Cómo es que están pendientes de usted A ver si se desnuda? Entonces perdonamos A esos iniciáticos De gay Vale Lo que pasa es que no sé Yo lo he vivido de otra manera Ah, bueno Ya lo he vivido de otra Ya le da esta risa Cuando se acuerda O sea No sé si me lo preguntaron Si me duché o no Pero bueno Que se entero todo el mundo Y por qué le preguntan Eso que es íntimo La misma cosa No, pero yo creo Que era como Como que era un guarro ¿No? Como que No sé Yo creo que pensaron eso Y a raíz de ahí Pues como que Pero yo Yo noté que Como que A raíz de eso Me querían hacer daño Porque no les caía bien A ver Yo le pregunto una cosa A qué huele La joroba De camello Vamos a ver Si logra adivinar Pues no sé Nunca lo he olido Pero O sea Tiene agua eso ¿No? A qué cree Que huele Una joroba De camello Vuelvo y le pregunto Y piénselo bien La respuesta Pero que sea Pues a sudor ¿A sudor de qué? Pues de camello Va bien Va bien, va bien No, se equivocó Le doy tres opciones A ver si acierta Huele a sudor Hasta ahí va bien Le quedan dos opciones ¿A qué huele la joroba De un camello? ¿Sudor de agua? No, se equivocó Le queda una opción No, se va a sudor De joroba Perdió Huele a culo De árabe Porque es el árabe El que va montado En la joroba Del camello Pero resulta Que usted sabe Que en el desierto No hay agua Entonces Cada cuánto Se va a duchar Ese árabe Ese beduino Allí En ese arenero Cada cuánto Y él sudando Bastante Montado en esa joroba Y ese sudor Del camello Y fuera de eso El sudor de nalga El sudor de culo De árabe Ahora sí Contésteme ¿A qué huele La joroba De un camello? A culo de árabe Exacto Exacto Y ellos se preocupan Por eso Ellos no ponen A sufrir por eso Pues no sé Le ha importado Le ha importado Mucho Exacto Hombre Que a qué huele El culo de Carlos Que huele a camello Eso qué importa Porque tienen que estar Oliendo el culo de Carlos Explíqueme eso Ustedes estamos de acuerdo Se da cuenta Como ellos Por hacer bonito Antes hicieron feo Se vendieron Mostraron Algunos Ahí sus inclinaciones Vea Le voy a preguntar De otra manera Pero es lo mismo Carlos Usted por qué no se puso Desnudo ayer Por qué no se puso Desnudo antier Pues Eso La misma cosa No me dio la gana Punto Sí, sí Lo único que Ahora me Supongo que me daría Más igual Pero en aquel momento No lo entendiste Porque usted no sabía Camello en ese momento O usted sabía mucho De camellos No No lo que iba a saber De camellos Entonces se perdona Por no saber De camellos Claro Entonces perdónese Por no saber De camellos Fuera Y ahora sí Hazle la broma Cuando te pregunten A qué huele Le dices A culo y camello Vale Y ahora que ya tomas Eso a broma Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Pues Bueno Supongo que es un Bando momento Pero Con mi padre Siempre me he sentido Bastante incómodo Supongo que Ahora que empecé a tener Ocho O nueve años Y sí que Bueno Tengo un poco El recuerdo De No sé Por ejemplo De abrir una bolsa De patatas Y Igual pues abrirla Y que se me caeran Y no sé Mis padres Como Esfadarse Demasiado conmigo Y no sé Y yo como Entender que No sé Que Que era tonto Porque no sabía Hacerlo bien Y No sé Algo así Mire Hay muchas Maneras de hacer las cosas Muchas Miremos como se puede abrir Una bolsa de patatas Una Le aúne un golpe Explota Y se abre Dos Con unas tijeras Corta así por un borde Y se abre Tres Con la muela Con el diente Le hace así Sas Rasga Cuatro En fin Muchas Ahora miremos algo Tan simple Como ordeñar Una vaca ¿Cuántas maneras Cree usted Que hay de ordeñar Una vaca? O se lo pregunto Distinto ¿Cuántas personas Se necesitan Para ordeñar Una vaca? Una Una Pues resulta Que se equivocó En cierta parte Del mundo De cuya región Prefiero no acordarme Se necesitan Cinco personas Para ordeñar Una vaca ¿Por qué? Porque se necesitan Cuatro que suban Y bajen la vaca Y uno que tenga La teta Vale Te das cuenta En algo tan simple Como eso Ahora pregunto ¿Cuántas maneras Hay de un abanicarse Con un abanico español? Una Hay dos maneras Te equivocaste Y siendo usted español Y se equivocó Hay dos maneras La más común La que utilizan La mayoría Dejan la cabeza Quieta Y mueven el abanico La otra Que es para gente Más exclusiva Dejan quieto El abanico Y mueven la cabeza ¿Te das cuenta Cómo te equivocaste? O sea No me lo había Parado a pensar No lo habías pensado Así Te das cuenta Hay muchas Maneras de pensar Entonces ahora sí ¿Cuántas maneras Hay de abrir Un Saco de patatas? Muchas Exacto Entonces perdonamos A tu papá Por no saber Cómo ordeñan Una vaca En ciertas partes Del mundo El que va a saber De vacas O él sabe mucho De vacas No No perdonémoslo Por no saber De vacas Lista Ahora que ya Lo perdonaste Vuelve a ese momento En el que vas a abrir La bolsa de patatas Quiero darme cuenta Que sucede Bueno no sé Como que mi padre Está Está muy enfadado Por lo que he hecho Y Y no sé Me habla como si yo tuviera Que saber Que eso no se hace así Como que tengo que tener Más cuidado Mira que inteligencia la tuya Me habla como si yo tuviera Que saber Mira que inteligencia la de ese niño Me habla como si yo tuviera Que saber Y tú y yo sabemos Que no tienes que saber Porque estás aprendiendo Acabas de llegar A este planeta Apenas estás descubriendo Todas las cosas Conclusión Tu papá Analfabruto En psicología Analfabestia En relaciones humanas Lo perdonamos Por analfabruto Sí Perdonémoslo ¿Qué más le quieres perdonar A ese analfabruto? Pues No lo sé Igual también Tendría que Perdonarme cosas a mí Que no lo sé Porque Es que la relación con él Es muy distante Y muy fría Y yo con él No me siento a gusto Pero al mismo tiempo No me gusta eso Y Creo que también Hay varias opciones Para resolver eso Miremos una Esperemos a que él se muera Y luego usted va Cada domingo Allá al cementerio Al panteón Y mientras le da unos golpes Hacia esa lámina O Placa de mármol frío Cucho Cucho Es una forma De decirle En algunos países Al papá Cucho Viejo Mi querido viejo Aquí estoy Soy tu hijo Y le das golpes Hacia ese mármol Esa es una manera De resolverlo La otra Entender que el cucho Piensa distinto al hijo Porque es que son dos épocas Muy distintas Él nació Treinta años antes Que usted Cuando estaba todavía Franco aquí en España En cambio usted nació Cuando estaban los independistas El distinto Entonces ¿Cómo va a pensar Igual el cucho Que el joven Siendo el joven Tan inteligente Entonces perdonamos al cucho Perdonamos al cucho Fuera Ahora busca profundo A ver qué más le quieres Perdonar al cucho Pues Está siempre De mal humor Y enfadado Mira lo que acabas de decir Es así Tú acabas de decir Él está siempre así En conclusión Es así Sí Yo sé que aquí En España Hay sitios donde llueve Casi todos los días Sobre todo al norte El clima es así El clima es así Frío Hay nieve casi permanente En cambio Hay otras zonas Como Alicante Donde hay más calor En Sevilla La gente más ardiente En Granada Más expresivos Más alámbricos Es distinto Todo lo perdonamos Por no ser alámbrico Sí Entonces perdonémoslo ¿Qué más le quieres perdonar al cucho? Pues no sé Tengo la sensación De que De que no se ha involucrado O sea Se ha involucrado O sea Todo lo que ha hecho Lo ha hecho por el bien suyo Y por el de la familia Pero Creo que Mala hora de De estar ahí No sé Y de Darte consejos de padre O No sé O de Darte apoyo Cosas así pues Creo que no No sabe O no ha sabido Perfecto Mira Que dijiste No ha sabido A ver Yo te hago varias preguntas ¿Él cuando nació Era un bebé? Sí Perfecto Ese bebé Después fue a la escuela Sí Perfecto Ese bebé Después fue un jovencito Perfecto ¿En qué momento Ese jovencito Crees tú Que pasó a ser papá? Nadie le enseñó No, no Autodidacta Conclusión Perdonamos a ese autodidacta Sí, claro Perdonémoslo Fuera Qué mal le perdonamos a ese autodidacta No lo sé Lo damos así entonces Y ya después Si encuentras algo Lo perdonas Vale Vale Si encuentras algo Después lo perdonas Vale Ahora busca profundo Qué más quieres cambiar O retirar Para esos 64 años Que en pocos minutos Vas a comenzar No sé Tengo una sensación Como que igual Tendría que tener Alguna memoria Traumática Pero ahora mismo Ahora mismo no O sea Me vienen cosas Pero No las calificaría Yo también Tampoco las calificaría Traumáticas Más bien Si el día de mañana Aparece una papa Esas que quedaron enterradas Y tú consideras Que es traumática La estraumatizas ¿Vale? Vale Vale ¿Todo listo para regresar Y comenzar desde ya A disfrutar esos 64? Sí Entonces ubícate En ese paisaje Que tanto te gusta Esa montaña Mientras haces montañismo allí Yo voy a contar De unas 5 Y con cada número Vas tomando el control Consciente De tu mente De tu cuerpo Abre tus ojos Más feliz Emocionadamente alegre Al llegar a 5 Uno Te sientes libre Te sientes ligero Como el primero Dos Sigue regresando Olvida todo Lo que debas olvidar Para el bien De esa vida nueva Que hoy comienzas Tres Sigue regresando Cuatro Preparado Que va a regresar El campeón Más feliz De todos los contentos Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Nuevo Estrenando chip Cinco Despierta ¿Aproximadamente cuántos minutos Llevas en el sillón? No sé Una hora y media Vamos a mirar A ver qué tan bueno Eres para el cálculo Hora y media Acertaste ¿Qué más sensación tienes? Pues no lo sé No sé A ver Ahora mismo Me siento tranquilo Sí que Esperaba No sé Como encontrar algo Que Porque no sé Siento que Había algo en mí Que Que no sé De dónde venía Pero que Que era malo Que estaba ahí Y Él estaba Había Había Y bueno No lo sé No lo sé No lo sé Si lo supieras Sería divino Tendría un turbante Y una bola de vidrio Vería el futuro Claro Pero por lo menos El presente El lápiz Con el que vas a escribir Ya tiene la punta Lista Vale Bueno Bueno La pregunta Que le hacemos A todos los lápices Si te borro digitalmente Que no te veas Se va Permites compartir La experiencia Sí, claro Bueno Entonces Suspendemos la grabación Estamos en Barcelona España 21 de junio Del año 2019 Compartiendo con ustedes Experiencias En el campo De la hipnosis Introspectiva Conocimiento Que está libremente A su disposición En nuestro sitio Aureliomejia.com También pueden encontrar Vídeos Alusivos a lo nuestro En el sitio Hipnosis y sanaciones Los invito Para que nos encontremos A partir de la semana Entrante En Dinamarca Y luego En Francia La agenda Y personas de contacto La encuentran Buscando Donde dice Cursos O Agenda En el sitio Que he mencionado Y que repito Para los que lo olvidaron Aureliomejia.com Entonces Me despido Desde Barcelona Mañana Es de otro lugar Del mundo Hasta la próxima Bueno Pues Hoy es 11 de mayo De 2019 Estamos En Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es El quinto Día Del curso De hipnosis Introspectiva Dictado Por Aurelio Mejía Acabamos De terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver Ustedes Su desarrollo Hoy es El día De clausura Es Un grupo Muy bonito Que se ha formado Y pues Les invitamos A que Se sigan Inscribiendo A los cursos A que Que sigan En youtube Todos los videos Que le den like Y vamos Aurelio Va a estar En España Va a estar En Francia Y En Dinamarca Posteriormente En octubre Va a estar Nuevamente En Ciudad de México Impartiendo Cursos Y terapias Y en Chicago También En octubre Para Información Llamar Al personal De contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 14 92 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De Youtube Hipnosis Y sanaciones Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana Y de otro lugar Del mundo Aplausos Aplausos Aplausos